Bueno, mi nombre es Anton Paranoid, estoy una vez más en la Feria del Arte Libre, los mejores deseos, espero que tengan una muy bonita tarde, así que pues sin nada más, esto es una composición mía, esto se llama Verdades, con el mayor de los cariños para ustedes. Mis mentiras no van a servir, cuando en la noche, esté solo ahí, en el lugar de siempre donde suelo sentir, que hoy me comía el mundo, pero él descubrió a mí. Si bien no siempre soy suficiente, el mentir no me hace llegar, aún así puedo hacer diferente, mi realidad al decir la verdad. ¿De qué me sirve pretender que puedo hacer más, si lo productivo está en aprender de verla? Si decoro una valla y no quiero enfrentar, puede que en el futuro yo vuelva a ser más. Si bien no siempre soy suficiente, el mentir no me hace llegar, aún así puedo hacer diferente, mi realidad al decir la verdad. Eso fue Verdades, muchas gracias, muchísimas gracias. Seguimos, segunda canción que salió en las redes, esto se llama Despierta, es una canción para invitarnos a tomar un poco de conciencia en estas épocas de tanta locura. Muchas gracias otra vez, y así va. Siento que siendo adentro los problemas a mi alrededor cada vez se hacen más grandes. Y es que cada paso que se avanza, surgen bombas que retrasan y hasta borran lo que construimos. Ayúdame a olvidar, y enséñame a extrañarte. Ayúdame a olvidar, y enséñame a extrañarte. Son más de mil mentiras que se leen de ambos bandos, congregando pueblos hacia caminos distintos. Lo realmente necesario creo que es dejarme en claro que si no hago nada yo valgo lo mismo, mismo, mismo. Despierta. Despierta. Reacciona. Porque esta vez yo quiero cambiar, porque mi vida es diferente. Tú te puedes equivocar, porque el camino es imponente. Gran parte del problema soy yo, si no despierto veo la muerte, veo la muerte, veo la muerte. Despierta. Despierta. Despiértame. Despiértame. Si no despierto veo la muerte. Despierta. Despiértame. Si no despierto veo la muerte. Muchísimas gracias